su cuarto y el cuarto de baño y entonces de salva no sé si tendrá alguna y de verna espero que tampoco porque cómo está la cosa que entre verna de entrejamones acompañado hoy de unos bocadillitos que creo que me ha traído y de salva que es lo importante de hoy aunque más importante igual son los bocadillos que pasen por favor fuerte el aplauso España esto debe ser del barrio y de la selección y de la selección española mejor que me dices tú que no ha sido verdad ha sido publicidad jugaba menos mariquita de todo de que jugaba en la derecha con las dos que en las dos ganaremos en la Eurocopa tú crees como que si la ganaremos ahora te voy a enseñar lo que lo que del bosque me ha pedido para alimentar a los muchachos para alimentar a los muchachos eso será ahora enseguidísima no sí 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 presenta el primero aquí al porteo discoteca que nos ha salido Ambrosio por favor entra por si acaso sucede algo que nos trae la espada a la cámara salva es un amigo mío siéntate tú de presentador Ambrosio que tal que tal un amigo mío o sea que por si ustedes de la vida en lo primero que me que me fijé sabes que es en el cuerpo y decías que de todo pero es mariquita yo no sabía que cantaba pero canta yo no sabía que cantaba hola qué tal Salva te podemos llamar Salva Salva de dónde eres tú Salva de Valencia de Valencia pero tú a qué te dedicas con ese cuerpo pues a cantar o sea que tú vas cantando y dándole no de pecho nunca mejor dicho no pues sí nunca mejor dicho y cómo lo conoces a verna vas allá entre jamones o como pues sí entre jamones algún pub a un karaoke que nos hemos conocido por ahí cantando juntos todo lo que sé tengo que decir que todo lo que sé lo aprendió a mí más igual te está engañando te está engañando porque la afición que yo tuve al cante fue culpa de él así sí 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 culpable no porque cantaba yo cuando yo cantaba se me quedaba fijamente mirando y voy pues que le mirara ya de lo mal que lo hacía ostras maldita sea me cogía el rincón en el rincón en el rincón y me decía oye tú tienes que hacer esto esto me dan ganas de contratarlo aquí pero soy inofensivo y cuando solo fachada y a serio que se cabría me decía que no quiero que suba más la voz yo digo sí salva lo que usted no hay un amor ojo lo que usted quiera lo que usted quiera yo decía hasta usted y bueno hasta usted y todo oye ambrosio nos ha entrado aquí estas delicatessen que son dos pedazos de bocata son las que la selección española está comiendo eso lo que comen queso jamón y luego lo tenemos atún olivas huevos y todo ello que bueno así está la selección que va a ganar todo con energía y vamos a ser campeones el partido cambio bueno salva cuéntanos algo de ti porque queremos saber desde cuando te dedicas a todo ello y todo demás aparte desde muy jovencito prácticamente desde que tengo uso de razón no muy pequeñito desde los ocho diez años ya empezaron a ver que tenía dotes para eso y entonces ya me llevaron al conservatorio y clases de canto y ahí empecé qué bonito un pedazo de bocadillo nos ha traído tú esto comés sí sí pasa que no tengo ni para empezar yo con eso verdad que me da miedo cuando vaya a la cafetería o sea ya lo veo venido leche un poquito de corte que diciendo yo no sé que me lo llevo al balde al lado qué cosa me lo llevo al balde al lado y lo invito que ambrosio ya en una pelea estaría bien también apostamos aquí pero de voz a ambrosio tampoco va nada mal porque el bolsillo no come pero si no comer no es devora es devora 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 quiere decir usted algo don ambrosio mi hermana devora salva hoy nos vas a deleitar con alguna música dentro de un ratito si voy a cantar un bolero un bolero de esos que enamoran y tal y cual bastante uno de los mejores boleros que para mí se ha escrito que se llama la barca y yo mientras tanto voy a ir comiendo un bocata de estos veo que no está sudando absolutamente nada aquí hace un calor tremendo por si imagínate que yo llevo un trocito gracias a ambrosio de verdad queréis un poco o qué cómo lo veis esto y supieses cómo está hecho esto lo voy a cortar yo con la mano dejate de boca a 10 y tal ala 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 igual que mi abuelo contadme cosas contadme cosas entonces esto lo podemos comer entre jamones puede comer eso y muchas cosas mejores todavía ahí lo puedes jamón queso díos tú díos tú porque la boca llena si lo sabéis mejor que yo vosotros jamones queso salazones embutidos ensaladas carnes pescados a la brasa dónde está esto y la vida constitución 249 esquina con el malo machado vas a poner el fútbol no hay la que se va a montar pero no es eso es que va a coincidir el fútbol con el aniversario de tres jamones el domingo el domingo todavía molesto o sea que toda persona que quiera ir al aniversario el domingo de 12 a 3 aniversario y a partir de las tres todos a ver el fútbol de españa contra italia que nos van a cantar dejarnos una muestra de esa voz maravillosa de la barca dicen que la distancia es el olvido pero yo no consigo esa razón porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón bueno oye esto va a ser dentro de un rato nos vas a cantar un bolerito y se lo vas a dedicar a alguien tú de dónde vienes para que la gente que te está viendo salud desde casa desde que donde naciste donde te criaste donde le dijiste a papá 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 quiero ser cantante yo nací en barcelona pero hace ya varios años que vivo en valencia de hecho mi abuela es valenciana y nada la gente que me quiera ver cantar pues prácticamente ahora en verano en los pueblos fiestas de los pueblos estoy también en un hotel en canet de berenguer por verano cantando en el agh hotel y nada básicamente eso entonces deporte entonces deporte se nota en el baloncesto que tal si te da mal fatal fatal ya tiene a mí no sé yo eso las pelotitas es a mí eso de hacer las pelotitas coge la coge la miguel tira la gota gracias miguel ambrosio vamos a hacer rueda de prensa de fernando ven para acá por favor de dónde está ángel ven para acá astur ven para acá vamos a hacer carrera de tiros de canasta de acuerdo ponte por aquí y nosotros tiramos uno detrás de otro vale vernos corred venir rápidamente ponedos en cola uno detrás de otro miguel moraga también si se quiere sumar que venga la maquilladora también que venga hacemos una cosa tiramos un tiro el que lo falle el que lo falle se elimina y así constantemente hasta que solamente pueda quedar uno me tiene manía ambrosio a que quita a que quita el cerdo no no lo va a quitar tiras tu primero un pódico de palmas por favor si se sientan amables ¡Bien! 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 ¡ ¡Nunca más voy a venir aquí! ¡Pero se ha ganado! ¡Voy a correr así la pelota! ¡Entonces sí! ¡Entonces volveré! ¡Tira otra! ¡Tira otra para acabar! ¡Machaca! ¡Machaca! ¡Que no te cargue la canasta! ¡Buenos chichos! ¡He acertado! ¡He acertado! Salva, salva, di algo que quieras decir, si la gente puede contratarte quizás para hacer algún trabajito por ahí. Esto suena un poquito mal, pero para cantar, para disfrutar de tu voz y todo estas cosas. Bueno, nada, me pueden encontrar en el Facebook. En el Facebook concretamente el nombre es… Salva, Boleros y Rancheras. Oh, qué guapo, tío. ¿Te vienes a la radio? ¿Por qué no te vienes a la radio un día también y nos deleitas allí con tu voz también? Cuando queráis. Si el día que queráis también puedo venir con los mariachis. ¡Sí! Con los mariachis. ¿Esto que has dicho es cierto? De verdad. Esto lo conocemos gracias a este hombre. David, toma nota que vamos a acabar cantando pues aquí con los tranquilitas y todo esto, ¿no? Con los mariachis. ¿Lo hacemos? ¿Le parece? ¿Estoy bien? Pues ándenle. Pues ándenle. Pues hacemos una cosa los tres. ¡Échale! 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 ¡Ambrosio! ¡Va! ¡Échale, Max! Al final el hambre hace incluso para el mexicano. Hacemos una cosa, nos damos unos consejos publicitarios, como dirían allá unos comerciales consejos o así. Y venimos enseguida, luego te vemos a ti cantar y usted denos de ingerir un poquito de alimentos. ¿Alimentos? ¡Ay, papito! ¡Pues vámonos un rato a descansar! ¡Pues ya! ¡Que corra el ron! Salva gracias, amigo. ¡Gracias, Gerna! ¡Gracias, Gerna! ¡Gracias! Fíjate que dicen que el gordo adelgaza, digo, iba a ser. El gordo, que estaba viendo Ambrosio, ahora paz. Que el negro adelgaza, las narices, ¿no? Tú estás… ¡Mueve las tetas un poco! ¡Mueve! ¡Qué maravilla, tú! ¡Cuánto gimnasio, eh! ¿Vas a cantar ahora mismo? ¡Te dejamos con ellos! ¡Somos todo oídos! ¡Todo oídos! ¡Venga! Y despedimos el programa contigo. ¿Te parece bien? Estupendo. Salva, allá está tu cámara y aquí está tu micro. Luego no te lo lleves, que se lo lleve el de Torrefiel. Vale, la verdad. ¡Venga! ¡Vamos a escuchar a Salva! Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche en que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Música 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 Música